Tienen que ver dirigentes que conmuevan, tienen que ver dirigentes que realmente sean el cambio, no un recambio. Eso no le sirva a nadie. Una sociedad que arrastra tantas décadas de frustraciones tiene que cuestionarse hasta el fondo de sus raíces y empezar de vuelta. No puede tener miedo a perder qué, si hemos perdido todo. Si hemos perdido nuestras familias, si hemos perdido todo. Entonces creo que de verdad tenemos que sentir un llamado a demostrar que aprendimos. Que nunca más este país se va a hacer lo políticamente correcto que es joder a la gente. Hay que hacer lo que está bien y explicar a la gente por qué está bien. Y no siempre acompañar las tendencias de lo que suena bien y evita los conflictos del crecimiento. Siempre en una sociedad cuando crece hay conflictos de crecimiento. Que por supuesto, como también lo dijeron muy bien, tienen que ser discutidos dentro de la ley pacíficamente, debatiendo, escuchando al otro. Pero después finalmente votando una mayoría y actuando para reformar las cosas que no funcionan.